hola chicas bienvenidas al canal y miren el vídeo de hoy es un poquito diferente las traigo por aquí a que me acompañen a comer junto con mi hijo y mi nuera que me invitaron a comer comida mexicana ellos sabían perfectamente que desde hace mucho rato quería probar comidita mexicana porque obviamente tengo muchísimas amigas y compañeras aquí en youtube que son de méxico y mi hijo pues hoy tuvo la cortesía de invitarme miren aquí estamos se llama el chingón es un lugar muy bonito súper colorido miren chicas tan bonito los colores me encantó porque tienen en el fondo la virgencita de guadalupe ahorita se las voy a mostrar y aquí en esta partecita están cuatro fotos que identifican la cultura mexicana hay cuatro artistas está el cantinflas está el señor el pedro infante está chespirito y está frida calo y en este rinconcito que me pareció precioso está la virgen de guadalupe hay piñatas que creo que las utilizan mucho para las posadas bueno según entendido yo muchos de los vídeos de mis amigas mexicanas bien chicas aquí nos trajeron el menú hay muchísimas cosas hubiera querido probar todas pero no desafortunadamente escogí una que tenía muchísimas ganas de probar aquí está el menú hay flautas hay quesadillas hay tacos yo elegí los tacos de alambre quería probar los tacos de alambre porque se me hacían como muy curiosa la la el nombre pues de la comida entonces voy a elegir hay también burritos chicas miren hay burritos burritos sencillos burritos hay enchiladas mi nuera creo que eligió enchiladas y ya ni eligió enchiladas y yo elegí tacos de alambre de bebida pues mi nuera dijo que no que ella quería en un frappé de maracuyá y yo elegí algo que también tenía muchísima curiosidad de probar que fue hay como se llama esa bebida miren chicas aquí nos trajeron la la orden jamaica ay me acuerdo chicas jamaica yo quería una jamaica una bebida jamaica aquí llegaron los tacos de alambre y las enchiladas me parecieron súper delicioso chicas me encantaron sobre todo esas tortillas en donde está envuelto en sí pues en lo que viene la proteína viene como una especie ensaladita el guacamole me encantó estaba súper rico y unos ajíes que estaban súper picantes chicas ni siquiera lo soporte fue un poquito lo que probé mi hijo si comió un poquito y miren chicas ya aquí pues terminamos de comer y salimos ya que está la moto de mi hijo no les grabé mucho adentro pues porque no era que hubiera mucha gente pero si no quise que se sintieran pues un poquito intimidados de pronto tanto mi hijo como mi no era de estar los pues yo grabando pero la pasamos muy bien chicas comimos delicioso ya ahorita vamos camino a la casa mismo me va a llevar en la moto mientras su esposa pues lo espera y en el restaurante y para que pues para irse para su casa que siempre queda pues súper lejos aquí estamos en el centro de cúcuta no quedaba muy lejos el sitio donde fuimos a comer aquí a la casa y entonces ya mismo pues está trayendo y mientras pues ustedes mirar un poquito de lo que es mi ciudad pues les voy a ir platicando como les decía no grabé mucho dentro del restaurante porque bueno no quería que ellos se sintieran como intimidados con la cámara aún no se terminan de acostumbrar y yo los entiendo perfectamente entonces pues queríamos compartir un poquito de charla platicamos un rato adelantamos cartilla como decimos aquí hablamos muy muy rico hablamos muy rico chicas y comimos delicioso me encantó me encantó los tacos de alambre me encanta la comida mexicana yo siempre he dicho que algún día chicas algún día decidió me presta la vida algún día poder poder ir a méxico poder conocer esa cultura tan bonita tan maravillosa esas tradiciones que tiene que tiene méxico a mí me encanta me encanta me encanta su acento me encanta su comida hoy por fin pude probar los tacos que tanto quería me llamó muchísimo la atención como les decía chicas las tortillas porque son tortillas de maíz y de verdad aquí no sé dónde se consiguen como las consiguen allá mis amigas mexicanas que las consiguen por libras por kilos las consiguen en todas las tiendas en todas partes y aquí si es difícil conseguir ese tipo de tortillas en una tortilla en durita pero con su sabor tradicional pues de maíz me encantó súper delicioso pues yo le di a mi nuera ella probó pues mis tacos de alambre y yo probé sus enchiladas también muy ricas el agua de jamaica ellos sí la probaron y no les gustó mucho pero a mí sí me gustó tiene un tiene un saborcito como como a natural como a hierba me gustó mucho ellos sí pidieron su 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 frappé de maracuyá y bueno me de verdad me divertí mucho en esta salida disfruté mucho en la comida disfruté la bebida charlamos el lugar estaba muy bonito ahí se los grabé pues lo más que pude no fue mucho tampoco porque pues queríamos era sentarnos charlar un rato disfrutar pues de la salida no salimos mucho chicas y sobre todo pues pues yo no salgo mucho con mi hijo porque pues ustedes están muy bien pues que él ya tiene su su hogar su esposa sus hijos y pues estos estos raticos en donde yo puedo compartir con ellos para mí es súper importante porque pues me gusta hablar me gusta saber cómo han estado sus planes cómo les ha ido entonces mi hijo a la casa esporádicamente pero no se demora mucho entonces esos esos raticos en que podemos salir los disfruto mucho y pues disfruto estar en compañía de ellos saber cómo están y que me platican de su vida cómo les ha ido en sus trabajos mi nuera está trabajando gracias a dios los dos están trabajando entonces pues mi nuera si sabía desde hace mucho rato que yo quería salir a un restaurante mexicano el que ellos me hubieran querido llevar entonces me lleva me llevaron a este que acabamos de salir yo quería ir a uno que es muy famoso aquí en la ciudad chicas se llama el taco chingón pero mi nuera pues fue al sitio y resulta que lo están remodelando o sea que les ha ido muy bien con su comida mexicana eso es algo que pues me gusta muchísimo me alegra mucho y pues este restaurante con donde fuimos queda súper cerca a pues a la casa aquí ya vamos llegando y hay muchos me dijo mi hijo que habían bastante ya ya restaurantes de comida mexicana y que si era posible pues tuviéramos otra salida para que yo probara otro de los platos mexicanos que pues que tanto veo en todos los vídeos de mis compañeras mexicanas que están aquí en esta plataforma y bueno chicas yo sé que muchas de ustedes me van a decir que grabé muy poquito yo sé si chicas grabé muy poquito pero como les dije pues quería disfrutar pues esta salida con mi hijo y con mi nuera que como les dije es muy poco lo que lo que salimos y bueno chicas espero hayan disfrutado este corto vídeo sé que fue muy cortico lo que lo que alcancé a grabar pero de verdad lo hice con muchísimo cariño y sobre todo este vídeo dedicado a mis amigas mexicanas que son muchísimas las que tengo en esta plataforma las quiero muchísimo son muchas las que me han ayudado son personas bonitas extraordinarias y que de verdad me quito el sombrero con cada una de ellas porque son mujeres maravillosas y bueno aquí alcancé a probar y a conocer un poquito de su cultura de su colorido de su colorida comida y de lo bonito que disfruté en este restaurante que pues que mi hijo y mi nuera me llevaron entonces bueno chicas hasta aquí les dejo el vídeo en el día de hoy espero lo hayan disfrutado espero pues les haya gustado esta salida aquí les voy a mostrar unas fotitos aquí está el menú está también la bebida que yo pedí de jamaica la bebida que pidió mi nuera de frappé de maracuyá que estaba delicioso inclusive chicas ni siquiera me tomé fotos aquí les voy a mostrar una fotito de mi hijo y de mi nuera yo no me tomé fotos porque ni siquiera maquillada me fui chicas de verdad se los se los digo que fue así no me maquillé entonces pues tampoco quise salir en una foto así toda cal y lavada lo importante era pues salir a disfrutar esta salida con ellos y bueno chicas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo espero lo hayan disfrutado bendiciones y bye hasta un próximo vídeo un próximo vídeo